¿Qué tal chicos? Soy HeriR. Bienvenidos a un nuevo episodio de primerísimas impresiones. ¿Quieres cuánta luz? Bueno, me vais a ver así. Parecido por un Alonjelicad. Primeras impresiones. Indoorlands. No, me veo demasiada luz. ¡Qué poco profesional! Me da una puta. Bienvenidos a Indoorlands, ¿vale? Vídeo patrocinado, por lo cual tendréis en la descripción un enlace al que por favor os invito a hacerle click, ¿vale? Es la pantalla de Steam, o sea, es la página de Steam del juego. Y nada, que lo visitéis, hacéis un vistacito, me ayudáis un montón y le ayudáis un montón a ellos, ¿vale? Y si lo añadís ya a vuestras deseadas, la polla, ¿vale? La hostia. Yo solo pido eso. Y que te dejes un like. Nada más. Disfruta del vídeo, ¿vale? Como siempre, media horita de vídeo. A ver qué tal. ¿Qué nos separa esto? Es un simulador de parques de atracciones. Ha habido unos cuantos ya. Pero a ver qué ofrece este de especial. Una cosa importante a destacar, el español está autotraducido. O sea, inglés, alemán, francés, chino, coreano, y luego el alemán, italiano y el español están traducidos por Google, ¿sabes? Bueno, pues eso, gente. En la descripción tenéis un enlace, por favor, visitadlo. Me daréis mucha ayuda, ¿vale? Me ayudáis un montón. Y para ayudarles a ellos, añadidlo a vuestra lista de deseos de Steam. Y ya está, ¿vale? Introduzca el parque. Introduzca el parque. Introduzcelo. A vida. Carga. A ver, a ver, nos vamos a reír, ¿no? Como está traducido esto. Bienvenido a tu primer parque interior. Te enseñaré todo lo básico para construir un parque con éxito. Primero tienes que aprender a mirar alrededor de tu parque. A ver, abre el panel de la esquina superior derecha para ver tus objetivos actuales. Cuando nos hayas terminado, continuaremos. A ver. Ver tus objetivos actuales a total. Mover la cámara con WSD. Vale, está bien. Rotarla con QE. Vale, se rota fijo, ¿vale? En un ángulo fijo, lo cual está bastante bien. Uh, y el zoom. Vale, buen trabajo. Vamos a construir tu parque. El mundo de construcción se encuentra aquí. Encontrarás muchos tipos diferentes de salas. Para empezar, necesitamos algunas salas y pasillos. Oye, bueno, esto es tan mal traducido, ¿eh? Asegúrate de que todos los pasillos están conectados con la entrada del parque y que sus lados frontales no estén bloqueados. ¿Esto qué es? Construir caminos. Esto es una noria, ¿no? Salas de paseo. 37,5, ¿qué? ¿Toneladas? Sí. Vale, pero ¿dónde pongo yo esto, tío? Un momento. Construir un edificio en la categoría patatas fritas. ¿Patatas fritas? Vale. Pero es que no entiendo. ¿Dónde va esto, tío? ¿Esto va así? No. ¿Cómo coloco las cosas? A ver. 500T. Ah, vale, no. Esto es el dinero. ¿Y por qué T? Ingresos. No tengo ingresos. ¿Esta es la entrada? No, este es el parking. Genio, soy gilipollas. Esto es la entrada. Precio de la entrada. Vale, ¿dónde está puesto? ¿Cómo hacemos las cosas, tío? 9 por 9. ¿Cómo creo yo esto? Ah, que el parque es este aquí, coño. Yo pensé que era esto. Esto es la entrada. Vale. Coño, pues vale. Hay que crear primero un camino, ¿no? Entiendo que esta es la entrada, ¿verdad? Por aquí. Esto no. La gente entra por aquí. Qué bonita la entrada. Le han puesto mucho cariño y mucho detalle a la entrada. Está muy bien. ¿Por qué hay puertas? O sea, perdón. Porque hay... Construye 20 caminos. A ver. ¿Puedo volver atrás la acción? Si no me ha gustado lo que he hecho. Qué puta idea. A ver. ¿Patatas fritas? ¡Ajá! Pero ¿por qué hay paredes, tío? Me raya mucho eso. Palomitas de maíz. De frente, ¿no? Así, por ejemplo. Vale. La entrada es horrenda. Pero no pasa nada. Granizado. Vale. Pues un granizado aquí. Ok. Granizado. Puedes poner precio a todo, ¿no? Hostias. Que esto es uno de esos juegos que tiene una profundidad de la polla. Salado, palomitas, merienda, dulce, comida. Puedes poner nombre también. Utilización 0 de 4. Visitante 0. Vale. Ajustar, vender. No pasa nada. Ah. Hay que construir dos de granizado. Pongo otro enfrente, ¿no? Aunque lo suyo sería ponerlo un poquito más alejado. Lo pongo enfrente. Estoy polla. Sala de exposiciones. ¿Eso qué es? Eh, pabell... ¿Esto qué es? No sé qué es eso. ¿Qué es una sala de exposición? Gente. Salas de paseo. No, no. Pero que es una sala de exposición, tío. Ah, vale. Pins, globos. Carrusel de caballos. Vale. ¿Sabes lo que te digo? Voy a ponerlo aquí atrás. Y para acceder, pues... Y para acceder, pues... Así, ¿no? 3.500. Pero ¿por qué tiene que...? Porque hay paredes. No entiendo por qué hay paredes. ¿Puedo bajar las paredes? Es que queda muy feo, ¿no? Las paredes estas. Carrusel. Vale. Sale a exposiciones. Supongo que es aquí. Montaña rusa. ¿Qué más hay? ¿Aseo? Tengo que hacer un pins y una tienda de globos. Pins. Y lo otro es una tienda de globos. Voy a ponerlo aquí. Qué torpeda. No me gusta. Tienda de globos. A ver. Ahí. El paseíto de la fama, ¿no? Y me falta una sala de exposición. ¿Qué coño es una sala de exposición? Carrusel de caballos no es. Esto es lo que acabo de poner aquí. Edificio de investigación. A ver. Entiendo. ¿Qué es esto? ¿Puede ser esto? Pabellones de eco. Y esto es una sala de exposiciones. Vale. Tus muertos a caballo. ¿Aquí cabe? Parece como que cabe, ¿sabes? Pero sé... What? No. Vamos a ponerla aquí así. Si lo pongo aquí, ¿qué pasa, tío? ¿Se va a comer esa entrada? O sea, pero el terreno no es como muy pequeño. También necesitarás algunas salas de mantenimiento para mantener tus pasillos bien mantenidos y limpios. Y por supuesto necesitarás algunos aseos. Vale. Y también entiendo que necesitaré un camino, ¿no? Hostia puta. ¿Cómo? Me gustaría poder volver atrás. Debería haber un botón para volver atrás. ¿Cómo destruyo? Queda un poco raro, ¿no? No queda mal. Pero ¿esto qué es, por cierto? ¡Ah! Introducir sala. ¿Puedo meterme dentro de los edificios? Decoración. ¿What? ¿Puedes decorar las atracciones? Piratas. ¿What? ¿Qué pasa? ¿Se ha craseado? Se ha craseado. Vale. Vamos a dar eso a un lado porque ha craseado. Igual está todavía en desarrollo. Vete a saber qué. Visiones. Aseos. Tío, me raya mucho que haya paredes en el parque. Es lo de indoor, ¿sabes? Es un parque de atracciones indoor, o sea, adentro. Claro, entiendo el concepto. No es un parque de atracciones de exteriores. Carrusel, ¿no? Aquí mantenimiento. Un aseo. ¿Podemos poner un aseo aquí en la esquinilla? Queda bien, ¿no? Construir dos. Pues voy a poner uno ahí y otro aquí. Está bien. Luego, edificio de limpieza pequeño. Este sello lo voy a poner aquí más o menos centradillo. Y luego, pequeño edificio de reparaciones. Este lo voy a poner aquí así. ¿Vale? Los caballones grandes, como el de la atracción, están vacíos al principio y requieren un poco más de ajuste. Primero empieza por seleccionarlo. ¿Vale? Aquí habrá información detallada sobre la sala. Con el botón del plano puedes aplicar decoraciones preestablecidas o puedes entrar a la sala para hacerlo tú mismo. A ver, planos. Dark City. ¡Qué guapo! A ver. En plan vikingo. No night here. Uf, eso es medieval. Tree Greenhouse. Casa en el árbol, ¿no? Alpha Base. Generador del desafío. Me encanta este. Dark City mola un montón. Este mola un montón también. Prefiero este. Aplicar. ¡Qué guay! Pero si no puedes decorarlo tú mismo. Eso está muy guapo, ¿eh? Lo de decorarlo tú mismo. Eso está guapísimo. Entra en la sala de atracciones. Que no se me crea así otra vez, por favor. Dentro de la sala puedes personalizar los detalles. Decorar libremente. Cuando haya espacio, por supuesto, construir una atracción. Cuando hayas elegido una atracción, sal de la sala y vuelve al parque. Decoración. Tema. Paseos. ¡Ah! ¡Vale! He puesto este sin querer, ¿vale? Vamos a abrir el parque y ver qué les parece a tus primeros visitantes. Al cliente entrar y establecer la capacidad... Eh, aquí hay peña, ¿eh? Vale, salir. Hostia, me está molando, ¿eh? Me está volando la cabeza el parque, el juego este. Aquí, ¿no? ¿Cómo abro? Capacidad del parque. ¿Cuánto tengo que poner? Está cerrado. A la izquierda verás el atractivo de tu parque. Aquí. Tener pabellones decorados en los que más aumenta el atractivo de tu parque, pero más tiendas de atracciones también ayudarán. La cantidad de visitantes que traerá a tu parque corresponde a este valor. Vale. O sea, van a llegar un máximo de 215 personas. A la derecha puedes ver la cantidad actual de visitantes en tu parque. Esta no puede ser mayor que tu atractivo actual, pero también está limitada por tu capacidad de transporte. Si quieres más visitantes, aumenta tu capacidad de atracción y construye más. Vale. Eh, está cerrado, ¿eh? ¿Dónde vais? Abierto al 100%, ¿no? Vale, lo abrimos al 100%. Cambiar la estatua. ¡Hostias! Lo voy a abrir al 100%, a ver qué pasa. Precio de la entrada. Está bien, ¿no? Tener 5 visitantes que estén más de 50% contentos. Están enterando, están enterando. A ver. ¡Míralo! Pero son como monigotes, ¿no? El derroche de dinero. ¿Qué ha sido eso? ¿Como el sueldo? ¿El coste de mantenimiento puede ser? ¿Qué significa esto? O sea, el más, ¿qué significa? Este valor le muestra cuántos visitantes hay actualmente en su parque y cuántos están llegando. La fecha, no. La flecha indica si el número de visitantes está aumentando o disminuyendo. Está disminuyendo. Está disminuyendo porque es una mierda, ¿o qué? A ver. ¿Cómo tengo a los visitantes contentos? ¿Cómo hago eso? Vale, se montarán aquí. No hay gente montada, ¿no? ¿Todavía? Vale, están comprando y gastando. Vale, perfecto. Pero quiero ver cómo hacer feliz a la gente. Vale, ahí van, ¿no? ¿Esto está abierto o no? Sí, ¿no? Esto está abierto. 0 de 21. ¡Eh! Están entrando. Están en la cola. Están en la cola, ¿eh? Mira, mira. Son como piezas de Lego, tío. A ver. Acaba en 21. Vale, 13. 15. ¿Qué es esto? Felicidad poca, ¿no? Vale, ¿y cómo les hago felices, tío? Puedo pausar el juego. Vale. Hitos. Hitos visitantes. Acumulo una experiencia total de visitantes de 75. ¿Puedo poner más cosas entonces, no? Para que la gente sea feliz. Tienda de globos, carrusel de caballos. Es que igual debería poner... Sreción de visitantes. Eric Graham. Paciencia, tanto. Y presión del parque, pocho. Comida dulce para niños. Hostias. Gary Cox. Eso está bien, ¿eh? Poder visitar. Poder ver a la peña. Investigación. Coño, hay investigaciones, chicos. ¿Cómo se hace esto? Desbloqueado. Desbloquea por 5. ¿Tengo puntos de esos? Tengo 10. Pesca de patos. Esenciales del parque. Batidos, gofres y tal. Nivel de exigencia 2. No puedo hacer nada de esto. Pero sí que puedo hacer esto, ¿no? Esto sí puedo. Mira, una atracción nueva. Caos. Dulces. Almacén. Batidos. Gofres. Entonces, ¿tengo ya esto? Pabellones de eco. De decoración, entiendo, ¿no? A ver esto. ¿Por qué pasa la peña, no? A ver. Planos. Qué guapo, tío. Pero vamos a seguir un mismo Wine and Winter. Vamos a seguir una misma temática, ¿no? Qué guapo, tú. Space. Piratas. Este está muy guapo, ¿eh? El de piratas está increíble. Vamos a seguir este, ¿no? Aplicar. Misma temática. Esto es para que puedan pasar por ahí, ¿no? Vale. ¿Qué más nos falta? De aquí no tengo nada. Pabellones. ¿Esto qué es? Pabellones de cubo. Vale. Y aquí hemos desbloqueado los gofres. Vamos a ponerlo por aquí. Gofres. Batidos. ¡Uy! Qué grande el de batidos. Y... Palomitas de maíz ya teníamos, ¿no? Voy a poner otra palomita de maíz aquí. Aquí va todo bonito, ¿no? Vale. Si no tendré que crear otra sala de paseo, ¿eh? Es muy chill. Muy, muy chill el juego, ¿eh? Muy chill. ¿Qué tal va esto? 7 de 21. ¿Por qué? ¿Es muy cara o algo? 94%. Condición 93%. Paseos. Este es el de mantenimiento. Radio del trabajo. Vale. Alcanza a todo. El radio del trabajo. Lo he puesto bien en todo el centro. Vale. Entonces convendría poner otra atracción de estas, ¿no? Podría ponerla aquí. ¿Sabes? Podría ponerla ahí. Hacemos un caminito. Y aquí podríamos poner... A ver, planos. Este. Este está guapísimo. Y... Introducirnos. A ver. ¿Qué atracciones tengo? Vale. Esto era para ponerlo aquí. Ah, mira. Parece que a tu parque les gusta, pero es importante que tengas en cuenta las exigencias de tus visitantes. Empecemos por abrir el panel de visitantes. Espérate, señora, coño. O sea, puedes poner, por ejemplo, una piedra. Aquí, ¿no? Clean. Río vikingo. Un árbol nevado. Full random, ¿sabes? De todos los árboles. Uno nevado. Toma. Por la cara. Un poste. ¿Qué dices? Ha quedado torcido. Le sube la polla al juego, ¿no? Una torre aquí. O sea, puedes decorarlo como te dé la gana. Eso está increíble. Y atracción... Caos. Que es la nueva, ¿no? 168. No me da el dinero. No me da el dinero. Voy a poner este. A ver, notificación. Muchos disgustos. Odio la espera. Bueno, chicos. Es lo que hay. Vale, espérate un momento. Que se escucha muy bajito, ¿no? ¿Dónde veo las opciones? Ah, mira. Aquí te dice lo que va estando como estropeado, ¿no? Mapa de calor. Mapa de impresión del parque. O sea, les impresiona esto, esto. Pero esto no les impresiona nada. Es horrendo para ellos. Alternar muros. Ah, mira tú. Mira. Claro, son parques indoor. Es que de eso va el juego. Indoor. Atracciones indoor. Tante chas y todo. Uh, pues eso no lo había visto en mi puta vida, ¿eh? ¿Puedo bajar las paredes? Subirlas. Bajarlas, ¿no? ¿Qué quieres? El panel de... Es aquí, ¿no? ¿Es esto? Tiene todo, ¿eh? Premios y Japón. No me gusta. Tuve que esperar una cola muy larga. ¿Dónde veo el panel S? Ah, aquí. Ok. Aquí puedes ver todas las demandas y reacciones de tus visitantes y lo bien que se cumplen sus demandas. Con el tiempo, su parque atraerá más tipos de visitantes. Cada tipo tiene otras demandas y requerirá que construyas nuevos tipos de edificios. Intentemos ver a algunas personas. ¿Puedes encontrar la herramienta para encontrar visitantes? Vale. A ver, un momento. Felicidad 77%. Impresión del parque 43%. Y me parece que esto es igual con decoración, ¿no? Premios, 27, no sé cuánto. Visita excelente. Solo dos personas, ¿no? Favorito, odio la espera, aburridos. Y la herramienta que dice es esta, ¿no? La de poder ver a alguien, ¡pum! Cada visitante tiene sus propias exigencias. Solo visitarán cada edificio una vez y tratarán de satisfacer tantas demandas como sea posible. Tienen hambre y sed cuanto más larga sea la visita. Y por supuesto, también necesitan ir al baño. También tendrán muchas reacciones diferentes ante ocasiones especiales. Por ejemplo, ver su ciudad o que se cumplan muchas exigencias. Estén atentos a estas reacciones para maximizar la felicidad de sus visitantes. También puede influir directamente en la cantidad de sus demandas cambiando los precios de las entradas. Para ello, vuelve a hacer clic en tu entrada. Vale. El delisador de precios siempre está dividido en una parte verde, amarilla y roja. Permanecer en el verde significa que sus visitantes solo tienen una cantidad normal de demandas. Ah, solo tienen su cantidad normal de demandas. Cambiándolo amarillo, rojo, duplica y triplica sus demandas. O sea, la dificultad. Puede ser lucrativo poner un precio en las entradas lo más alto posible, pero prepárate para recibir visitantes muy exigentes. Pero tenga cuidado de que estas divisiones cambien en función de su felicidad general. Así que sigue controlando el precio y mantenga a tus visitantes contentos. Voy a bajarlo entonces. En 8. Bueno, lo mantengo en verde, ¿no? Aquí. Para estar al día con todas las demandas de tus visitantes necesitas investigar. Primero tienes que ganar algunos puntos de investigación. La mejor forma de hacerlo es encuestando a los visitantes. Construye un edificio de investigación en algún lugar por el que pasen muchos visitantes. Cada visitante que pase generará algo de progreso. Uh, eso está bastante guapo, ¿no? A ver, un momento. El de este de investigación no estaba. Aquí. Equipo de investigación. Hostia, me he quedado nada. Estoy pobre. Entonces, por aquí va pasando la gente y mira. Y esto cada vez que se llene me dará un punto, ¿no? Sí. Cada vez que esto se llene te da un punto. Claro, por donde más pase la gente, ¿no? ¿Se puede pedir préstamos y cosas de esas? A ver. Precio de la entrada. Tutorial. Vale, ¿qué más podemos hacer ahora? Genera un punto de investigación. Vale. Acumula una experiencia total de visitantes del 75. Pues me queda muy poco para eso, en verdad, ¿eh? Bueno, no sé. No tengo ni idea. Aquí la gente no entra apenas, ¿no? Es que no sube. O sea, la gente no viene. ¿Cómo puedo hacer que venga más gente? O sea, en el parque supuestamente caben... No. Esto es el atractivo. ¿Cuánta gente cabe en el parque? ¿No era este valor de aquí? O sea, veo el parque como muy... Vale, eso se está aumentando. 44%, 46. Ok. Uno de tres. Ah, y puedo ponerlo en varios sitios para que se generen más rápido los puntos, ¿no? Pero ¿cómo hago para atraer más gente, tío? La traía es barata. ¿Y si la bajo aún más? ¿La pongo en cinco? Capacidad del parque al máximo. Vale. Bueno, voy subiendo el dinerillo, ¿eh? Tampoco me baja. A ver. Está todo reparado. Está todo perfecto. ¿Calor? Esto tiene mucho calor, ¿no? Suciedad. Aquí hay un poco de suciedad. Esto era impresión. Esto no impresiona nada. De hecho, esto es una mierda aquí, ¿no? Las paredes. Me impresiona mucho, ¿eh? Un parque de atracciones indoor, tío. No lo había pensado en mi vida. ¿Eso existe? Sí, supongo que sí. 3 de 21. Pero ¿por qué hay... ¿Por qué hay tres personas solo, tío? ¿Les cuesta llegar a este lado del parque o qué? ¿Qué es esto, por cierto? ¡Una nueva mejora! ¿What? Training... No sé qué. Esto, que parece que no está buqueado. ¿Por qué ha conseguido una mejora? Mejores seleccionadas. Está en alemán. Ha conseguido una mejora por la cara. Hombre, se agradece. Entonces, la investigación es buena ponerla aquí, delante, ¿no? En la puerta. Que sí, hija, que sí. Que te calles ya. Que sí, Betanillo. Mariela, que te calles. A ver, los visitantes, ¿qué dicen? No me gusta lo sucio. He visto suciedad en el parque. Está sucio por aquí, en algún lado, pero vamos. Está guapísimo, ¿no? El rollo medieval. Todo lo demás, están satisfechos con todo lo demás. Mira. Están contentos con todo. Míralos, están satisfechos todos. Aseos. Tienes baños por ahí. O sea, no me jodas. Esto es un baño. ¿Sabes? Ahí tienes un baño, aquí tienes otro. Lo que hay muy poca gente en mi parque. 75 más 25, tío. O sea, hay muy poca gente en el parque, tío. Esto está a punto ya de subir. Tarda, ¿eh? Tarda mucho. ¿Y qué más tengo disponible? La montaña rusa, ¿no? No se puede comprar. No tengo pasta. Podríamos ponerlo aquí, pero claro. Si la gente no llega aquí, imagínate allí. ¿Por qué no...? ¿Ajustes? Vale. Uno de 24. Es que hay una persona solo, tío. ¿Dónde está la gente? ¿Por qué no llegan al país? Se están aburriendo en mi parque, tío. Se están aburriendo, tío. Ah, en parte no entiendo. ¿A punto? ¿Un puntito? ¿Me lo das? Está casi ya, ¿no? Ahí está. Tenemos que abrir el panel de investigación. Haz clic en el menú. Vale. Ahí. No, ¿dónde era? Aquí. Esto ya lo tengo. Me pide 10. Desbloquear un nodo de investigación. Sí, ya lo hice. Será que... Hostia, igual que lo hice antes de que me lo pidieran y se ha bugeado. Muchos disgustos por suciedad o por odiar la espera. Creo que como lo he investigado antes de que me lo pidieran, se ha bugeado. Tío, aquí no viene nadie, ¿eh? ¿Cuánto me das? 96. Hagamos una cosa. Vale. Vamos a hacer una montaña rusa. Pelarlos. Hostias. Expedición es cool. Claro, y tú puedes crear todo esto por ti mismo. Fantasy Tour. Lanzamiento galáctico. Misión a Mercurio. Samurai. Qué lindo. Valhora. City Runner. Legends of Steel Dragon. Ganador del desafío. Fénix. Esto es muy caro, ¿eh? Pirate Train. Vale, me gustó Fantasy Tour, ¿no? Ah, no tengo dinero suficiente. Tengo que poner uno más barato. Expedition es cool. Dynamite. No. Dynamite. No. Es muy caro también. Joder, no hay ninguno que me pueda permitir, ¿o qué? Joder, no me puedo permitir ninguno. A ver, hay uno de 84. Que creo que es Expedition... Ah, vale. Mission Mercury. Y Expedition... Si espero un poco, me puedo comprar este, ¿no? Pero tendríamos que avanzar como cabrones. Espérate. Pagad, pagad. Dadme dinero. ¿Y subimos el precio? Aquí. A 11. Va subiendo, va subiendo. Eh, meallitas. Que no sé lo que son. A ver. Hostia, pues no puedo completar la misión, ¿eh? No puedo completar la misión, tío. ¿Y esto qué es? Ah, igual... Espérate, un momento. Mejora tu aparcamiento. Más visitantes pueden entrar. La principal forma de avanzar en tu parque son los hitos. Estos corresponden a los visitantes de tu parque. A la atracción y al nivel de visitantes. Mientras que los dos primeros ocurrirán automáticamente, se aumentan tus números. Entonces, el nivel de visitantes requiere que tus visitantes tengan una buena visita al parque. ¿Ok? Cuando hayas conseguido un hito, tienes que recoger las recompensas. Hable para el de la parte superior derecha y recoger las recompensas por hitos finalizados. Te tocarán dinero de investigación y te permitirán desbloquear aún más en el menú de investigación. ¡Uh! ¿Y esto qué es? Más parking, tío. Míralo, es más grande. Por lo cual, vendrá más gente. ¡Guau! El doble. Vale, planos. ¿Cuál es la expedición? Es cool. Poco. Odio la espera. Premios. La gente quiere premios. Vale, ¿vendrán? Veinte personas. A ver. Un aseo por aquí. Y un reparaciones. Y... ¿Este cuál es? Reparación. De limpieza. Por ejemplo, ¿no? Este no, este lo va a mover. Vale, de vuelta. Eh, lositos. A ver. Has conseguido hito de atracción uno. Has llevado a tu parque a una puntuación de atractivo de ciento cincuenta. Veinticinco T. Más cinco. Bien. Vamos a ver esto. No hay investigación disponible en tiendas y restaurantes. Vale. De vez en cuando también se te ofrecerán contratos. Estos requieren que cumplas ciertas condiciones, pero te recompensarán con dinero, investigación o incluso algunos potenciadores de tiempo. A veces también habrá contratos diabólicos. Estos perjudicarán o dificultarán tu parque de alguna manera, pero también se te recompensarán. Elige sabiamente. Rocklike. Elige tu próximo contrato. A ver. Especial manía. Construir una sala con el tema especial. Duración quince minutos. Su recompensa cinco días. Construir dos edificios de la categoría almacén pequeño. Construir tres edificios de la categoría pabellón decoración. Esto es lo que menos da, ¿no? Vale, espérate un momento. Pabellón decoración es fácil. Eso es aquí, ¿no? Es por el que tienen que pasar, ¿sabes? Uf, estaría muy bien ponerlo aquí. Vale, bien. Voy a ponerlo aquí. Y voy a conectar esto. Con esto. 10.000 de Q, ¿no? Entonces, este podemos... Esto podemos decorarlo, ¿verdad? Planos. Best Burger. Carreys. Natural Bridge. Natural Bridge. Pumba. Y... Dos más. ¿Dónde está? ¿Dónde era? Aquí. Aquí puedo poner otro. Así. Y... Conecta con este, ¿no? Aquí no conecta con nada. Aquí se estampa. Y me queda poner uno. Este es muy pequeño, ¿no? No me cabe, tío. Tendré que ponerlo allí. Aquí. Vale, pues, espérate. Planos. Eso está leyendo, ¿no? Pero no encaja mucho. Este sí. ¿Y este? ¿Otro puente? No, estatuas. Venga. Ya estaría, ¿no? Vale. Otro hito. ¿Qué ha desbloqueado? Objetos de decoración apocalipsis. Hostia, me acabo de... 53. A ver. Puedo traer más gente al parque, ¿no? Desbloquear tras conseguir nivel de exigencia 2. Pero eso sí puedo, ¿eh? Esto no sé qué es. Desbloquear los ajustes de precio y calidad de todos los edificios. ¿Vale? Aumenta el precio de todas las tiendas y restaurantes un 25%. ¿Y este? Aumenta la influencia de la calidad de todas las tiendas y restaurantes en 5. Se lo voy a dar. ¿Y por aquí? Puedo darle esto. Objetos de decoración. Hostia, mira todo lo que desbloqueas. 25 cuesta. ¿Estás borracho, qué? Ensaladas, sándwiches, hamburguesas. Dardos, lanzamientos, circus. Vale. Más estilos de parque, etcétera, etcétera, ¿no? A ver. Oye, tengo un montón de peña. Mira mi parque ahora, qué guapo está. Ya sabes cómo construir excepcionalmente tu parque. Pero ahora estás solo. Buena suerte. Aquí hay una mejora, ¿eh? O sea, lo mejoras y generas más dinero, ¿no? Entiendo. Puedo verlo desde dentro, ¿no? Se puede ver desde dentro. A ver. Tienes que crashear otra vez. Esos crashes, dos crasheos en media hora, ¿eh? A ver. Construir pistas de la montaña rusa. Tema. Me gustaría poder... Me gustaría poder seguirlo, pero no me deja moverme, ¿sabes? A ver. ¡Ah! ¡Sí me deja! ¿Y esta locura? Pero ¿por qué la lanzan vacía, tío? ¡Sin gilipollas! Soy un puto gilipollas. Vale, adiós. Un poquito corto, ¿no? Se me ha hecho corto. Me devuelve el dinero. ¿Qué es este timo, coño? Esto es... Es algo de basura, ¿no? ¿No pone ahí? No sé qué. Vale, estoy forrado. Otro hito. A dieta. El ritmo de generación de hambre disminuye un 50%. Merindas tendencial. Hostia, mira toda la piña que hay ahora. 200 personas en el parking. Notificación. Odio las esperas. Chicos, ¿qué quieres que haga? Y le puedo ajustar el precio, ¿no? Supuestamente. ¿No? Sí, mira, precio. Si lo subo, ¿qué pasa? ¿Vale? O sea, puedes subirlo. ¡Viva! Falla de la estructura. Cinco edificios averiados. Tu recompensa de tanto. Pierde 20 investigaciones. Tu recompensa de la construcción. El coste de construcción de todos los edificios se reduce un 50%. Coño, de la puta madre. O sea, me quita 20 investigaciones y me da esto. Que los edificios cuestan un 50% menos. Me rompe cinco edificios, pero me da 15 de investigación. Creo una etiqueta de tipo novedoso. Duración 15. Se recompensa. Coño. Por ejemplo, si hago así. ¡Pum! Me quita 20. Me quedo en menos 7. Pero ahora los edificios cuestan la mitad, ¿no? Claro, ¿dónde coño los pongo? Ya no me caben. Gente, crasheo el videojuego. Voy a dejarlo por aquí, ¿vale? Sale aquí una pantalla de que está bogeado a cerrar el programa y tal. Chicos, a ver, supongo que es un Early Access. Y están reparando muchas cosas. Y tienen que arreglar otras. Y, bueno, muchos bugs. Endorse Lands. ¿Vale? Me ha sorprendido gratamente. ¿Vale? Y solo hemos rascado la superficie. Me ha gustado mucho. Os aconsejo. Os pediría que le echéis un vistacito en Steam. Tenéis el enlace en la descripción en el que me apoyáis un montón si lo visitáis. Y si lo añadís a vuestra lista de deseados, más todavía. Lo dejamos por aquí. Esperemos que vayamos reparando estos crasheos y demás. Porque el juego pinta muy bien, ¿eh? El juego pinta cojonudo. Espero que os haya gustado. Dejad un like. Y nos vemos. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.